Bienvenido a mi canal, por favor suscríbete si no te has suscrito. Resolvamos este ejercicio que nos dice la suma de los coeficientes del segundo y tercer término de la expresión y nos da el valor y nos pide encontrar obviamente esa suma. Recuerda, fíjate, tengo un binomio que está todo elevado al cubo. Entonces debes recordar el producto notable que viene normalmente de la siguiente forma. Si yo tengo un término al cubo, decimos el primer término al cubo menos el triple, el primer término al cuadrado por el segundo más el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Que sería nuestra fórmula, si tú quieres, como un producto notable. Exactamente lo mismo yo tengo aquí, simplemente que en vez de A tenemos 1 y en vez de B tenemos 2A. Entonces el primer término al cubo, el triple producto que es de la fórmula del primer término al cuadrado por el segundo término que es 2A. El triple producto del primer término por el segundo término al cuadrado menos el segundo término al cubo. Y simplemente debo desarrollar, 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1, por este 3 sería 3, por este 2 sería 6 y A. Aquí 3 por 1 es 3, 2 al cuadrado es 4, 4 está multiplicado por 1 y por 3, sería 12 A elevado al cuadrado, 2 al cubo sería 8 A elevado al cubo. Este sería el desarrollo de este producto notable, pero lo que me piden es la suma de los coeficientes del segundo y tercer término. Este es mi primer término, este sería mi segundo término y este sería mi tercer término. Entonces la suma de los coeficientes, los coeficientes son los números que están antes de las letras. Entonces vamos a sumar menos 6 y más 12, es decir, lo que me está preguntando es cuánto es la suma de estos dos numeritos, menos 6 más 12, el segundo y tercer término. Es como decir 12 menos 6 y me daría 6 positivo, si tú quieres signo diferente se resta y el signo del mayor que es positivo. Más 6 positivo y teníamos las opciones de respuesta para poder encerrar. No te olvides compartir con todos tus amigos y compañeros.